Deja que piense lo que voy a hacer A ver, saltemos Ah 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 Ok Creo que ya estuve aquí, pero de otro lado No está de más intentar otra vez Ah Si, no, ya estuve aquí Creo que sí Sí, aquí ya estuve yo Vamos para acá Ah Gabrielito Corre con más amor, muchachos, ¿sí? Ah Ok Ay No vayas tan rápido, no vayas tan rápido Ah No puedo mover la cámara Ah Ok Ah No hay nada por aquí, ¿no? Parece que no Ok Cállate acá Malditos Malditos Tú y tu Y tu Y tu Tu enojo, Gabriel Ya No se están Tan violentos con las personas Digo, con los Con los ¿Cómo se llaman estos? ¿Orcos? Corre con 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 No hay nada por aquí, ¿no? Parece que no Imagino que tengo que ir por acá Pero antes déjame chequear Que hay más acá Más acuyá No hay nada por acá, ¿no? Cállate acá No me puedo trepar, ¿no? Ok Tengo que buscar Todo Porque si no Algo puedo perder Ah, y de acá no vengo yo Puede que sí, puede que no Cállate acá Ah, no, de acá vengo No puedo ir por acá, ¿no? No, no puedo No puedo subir arriba Bueno Supongo que ya encontré Todo lo más fundamental Espero yo Venga, por acá, ¿no? Cállate acá No, pero acá vengo, creo yo Bueno Ya no puedo subir Un cadáver Un cadáver Otro cadáver Agarra el goblin Y quítale una granada Recuerda Puse Y la granada Ok Agarra el goblin Y quítale una granada Recuerda Pulse RT Para agarrar a un enemigo cercano Ok Lo agarro Y Ok Y arroja Lejos ¿Qué tan lejos? Oh, ok Quaraban, quaraban, quaraban Quaraban A ver, atácame ¡Ay! ¿Ya? No puedes llevar más dagas ¿Por qué? ¿Ah? Explícame ¿Qué te pasa, juego? A todo le pones un No puedes No puedes No puedes No puedes Sí puedo Si yo puedo Tú puedes Si tú puedes Él puede Ah Ah Ok Me imagino que eso es todo, ¿no? Venga, por aquí Cuan, cuan, cuan Para, cuan, cuan Venga, por acá No No puedo hacer nada Me voy Me retiro Me estoy yendo Juego Por si acaso Si me quieres ofrecer algo Ahora es tiempo Bueno, me largo Para, cuan, cuan, cuan Me imagino que tonki recto Oh, un cadáver Cuan, 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 cuan Ah, qué bien Un pergamino No quiero leer Miren Me imagino que eso es todo Por acá me voy ¡Ay! ¡Ah! Gabriel, ¿qué haces? ¿Qué son esas burbujas que están ahí? ¡Ay! ¡Ay! ¡Ah! ¡Oh! Son este monstruos 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 Monstrizados ¡Ay! Monstruos Monstrizados Esa es una frase inventada Porque no me la copies Muy bien Y ahora ¿Quién me sigue? ¿Ahora quién me sigue? Síganme en los vuelos ¡Ay! Y si me quedo aquí ¿Qué pasa? ¡Ay! No puedo, no puedo, no puedo Y si salto Esa es una buena pregunta No hay nada por aquí, ¿no? Si me quedo acá No puedo Ok, no puedo Lo intenté ¡Ah! No hay nada por aquí Gemas, nada No, me voy Me retiro Tengo que buscar en todos lados Ven acá Dame tu granada ¡Ey! Otro cadáver Un cadáver defunto Y si me tira aquí ¿Qué pasa? No puedo No puedo Lo intenté No llores por mí ¿Acá? Tampoco puedo No molestes Desgraciado Toma Molestes Cuan, 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 cuan Y ahora ¿Me voy por allá O por acá? Vamos por acá No, vamos por acá Hay una casa ahí Si hay una casa es porque es importante Vamos Vamos A ver qué hay acá Una por aquí, ¿no? ¿Pero por qué? La granada Toma No molestes Deja que me recargue aquí Super sexy ¿Me puedo tirar? No Quisiera poder controlar la cámara en este juego Pero no puedo Está Fijada nomás en un solo ángulo Eso es una estafa No hay nada por aquí, ¿no? Alguna gema, algo, ¿no? Que conste Me estoy yendo, juego Me estoy yendo Me largo Ya no regreso por acá Al menos que tenga que hacer Backtrack Bueno Nada por aquí, ¿no? Bueno, 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 bueno Vamos por acá Vamos por aquí Venga, por acá, ¿no? No veo nada Ya pues, abre la puerta No gastes tus Tus, 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 este ¿Cómo se llaman? Tus cuchillos Oye ¿Qué te pasa? ¿Crees que no cuestan? ¿Soy yo o es que me sigue un árbol gigante? ¿No? Venga, por aquí No No Una tumba Forgive me, brother, but my need is far greater than yours. ¿Qué pasó? Se han desbloqueado nuevas habilidades. Punta de agarre. Esta reliquia fue construida también por el renombrado artesano Rinaldo Gandolfi, algo italiano ha de ser. Me permite escalar y descender en rappel y balancearse por el entorno, gracias a la flexibilitex de la cadenex. Oh, ok. Ahora la cadena puede engancharse a algunos puntos. Déjame leer. Ahí hay un punto de agarre, acércate para usarlo. ¿Y si no quiero? Cuidado, no me estés obligando a juego. Ok, no hay nada por aquí, ¿no? No. No hay nada por acá, pareciera que no. No hay nada por aquí, parece que no. Múvete arriba y abajo usando el stick izquierdo. Pulsa X o Y para saltar contra la superficie. Oh, ok. ¿Y este? ¡Salta! ¿Y ahora? Yo no quiero pelear. Soy muy pacífico, ¿no entiendes? ¡Ay! Oh, ok. Ya entendí. ¡Ay! ¡No me sigas! ¡Ah! 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 ¡Condenado! ¡Ay! ¡Ah! ¡Condenado! ¡Ah! ¡Ah! ¡Maldito! Eres muy rápido. Y eso que eres un gordo. ¡Panzón! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ah! ¡Bien! ¡Oh! ¡Maldito! ¡Desgraciado! ¡No! ¿Qué haces, Gabriel? Tiene los ojos más rojos, creo, ¿no? Ay, no A ver, atácame Ay, no puede ser Tanto esfuerzo Ay, condenado Ay Maldito ¿Y ahora? Ay, le da mi Ki Es casi, casi, casi como el dios de la guerra God of War Y ahora Vámonos Supongo que tengo que tocar eso que está ahí Pero déjame que explore Porque uno nunca sabe Nada por aquí Nada por acá Bueno pues Uh Primero déjame cargar esto de aquí Pulsa RT para abrir el arca de nueve Oh, ahora puedes llevar más dallas Oh Ok Bueno pues Me retiro Ah, soy Spiderman Siempre lo supe Ok Bueno, por aquí no Me voy Me largo Bueno Me retiro entonces Vámonos Por acá No No, no, no No, ¿qué? Quiero regresar ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Me quiero ir por acá Me quiero ir por acá Bueno No está de más No está de más Nunca está de más A veces que puedo este A Comprar alguna cosa nueva, ¿no? Y mis habilidades Acá están Movimientos avanzados Asalto ascendente ¿Cómo es esto? Y y A Golpe ascendente X y A Combo de aéreo básico No, es nomás esto de acá Oh, de área X y A Y y A Contraataque direccional Después de un bloqueo X, X, X Ok Cadena giratoria Como la de Andrómeda Esta ya la compré Mantén presionado Y Agarre aéreo En el aire Oh, ok No creo que la uses Es el problema Patada voladora Esa me gustó Pulsa RT Mientras estés en el aire Para lanzarte contra un enemigo En el suelo Con una patada descendente Nomás con enemigos grandes Ah, entonces no O sea Sí, pero no Contraataque de área Después de un bloqueo sincronizado Y Ah, esa puede ser Combo direccional fuerte Mantén X Y luego XX Mantén pulsado botón X Para comenzar una secuencia De golpes fuertes Direccionales Pulsaciones adicionales De botón X Permitirán extender el combo No está mal Barrera de cadena Mantén pulsado Y Oh, esa me gustó Este me gustó No sé por qué Ok Ese va a ser Ok Bueno Está bien ¡Ay! Bueno Salto mágico Puedes descender por aquí Acércate al borde Para descolgarte del palo Ok Y si me caigo Me muero Ya Salta a través Desplazándote con el stick izquierdo Sal de ahí ahora ¡Ah! Puse RT para engancharte ¿Y qué hay acá del otro lado? El cadáver Yo quiero el cadáver ¡Otra gema! Ok No hay nada más abajo ¿No? Ok Entonces déjame que salte aquí No hay nada acá Parece que no Muévete por paredes verticales Haciendo rappel Usando el stick izquierdo Vamos bajando Y ahora Salto ¡Ah! No hay nada por aquí ¿No? Parece que no ¡Ay! ¡Ah! ¡Ah! Pulsa A para soltarte ¡Ah! Ya Repito Salto Uno, dos ¡Ah! ¿Y acá? No hay nada abajo ¿No? Esa es la pregunta ¿Y si me tiro ¿Qué pasa? Mejor no O bueno, sí No, mejor no ¿Y si me tiro? Me muero Ok Hay que tratar Todas las posibilidades No te arrepientas No te arrepientas Pulsa RT No hay nada acá abajo ¿No? ¿Qué pasó? ¿Ya? Oh, ok Oh, ok Oh, ok Oh, oh